Y desde Nueva York, con Marvin Records y su excelencia, Roguestar, para ti Blanquita querida Ay Blanquita no seas malista, ya no te hagas más de rogar Ay Blanquita no seas malista, ya no te hagas más de rogar Que todito tu cariñito, podrías de derrobar Que todito tu cariñito, podrías de derrobar Tanto tiempo por ti sufriendo, ay Blanquita dime que sí Tanto tiempo por ti sufriendo, ay Blanquita dime que sí Tu boquita dulce y rojita, loquito me tiene a mí Tu boquita dulce y rojita, loquito me tiene a mí De derrobar, de derrobar, todito tu corazón De derrobar, de derrobar, todito y todo tu amor De derrobar, de derrobar, de derrobar, todito y todo tu amor Como una rosa blanca será, tu cariño junto a mi lado Como una rosa blanca será, como quisiera que nunca muera Nuestro cariño primavera, como quisiera que nunca muera Nuestro cariño primavera, a mi lado quiero tenerte Con la bendición de Dios, a mi lado quiero tenerte Con la bendición de Dios, para que tú te des cuenta Que yo te amo de verdad, para que tú te des cuenta Que yo te amo de verdad De derrobar, de derrobar, todito tu corazón De derrobar, de derrobar, todito y todo tu amor De derrobar, de derrobar, todito tu corazón De derrobar, de derrobar, todito todo tu amor De derrobar, de derrobar, todito todo tu amor De derrobar, de derrobar, todito tu corazón Te derroba, te derroba, todo hizo todo tu amor Te derroba, te derroba, todo hizo tu corazón Te derroba, te derroba, todo hizo todo tu amor